Música Música Aquí continuamos con lo de madera y aquí venimos ya a la... Son reciclados reciclados en metal y luego pasa aquí seguimos con la madera un gran un gran un gran difícil para adquirir la calidad Es el balcón chachapoya, ¿no? ¿Chachapoya sobre truquillos? Chachachapoya. Bueno, lo que más aprecio, lo que más me agrada, tener un caballo, un animal tan dócil. Hola, joven, ¿cómo estás? Tranquilo. Hola, caballero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Cuando llegué al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, viniendo como un abogado litigante además y como un abogado investigador que había visitado penales en todo el Perú desde mi época de estudiantes, me reuní con el presidente de la República y me hizo un encargo, que los internos tenían que trabajar en los establecimientos penitenciarios, pero no trabajar de manera forzosa, sino trabajar para producir y poder hacer dos grandes cosas, contribuir al sostenimiento de su familia y pagar la reparación civil que implica resarcir el daño causado. Le pusimos mucho, mucho punche a esa tarea que nos encargó el presidente. A la fecha tenemos 24 mil 350 internos e internas trabajando en talleres productivos, tenemos 317 talleres productivos a nivel nacional, tenemos convenios con empresas importantes como Renzo Costa, Cestería Tatiana, tenemos en este año 2022 recaudados sólo por cárceles productivas a 12 millones de soles. Esto significa que es posible en nuestro país y en los establecimientos penitenciarios donde se construyó una leyenda urbana de reincidencia, de centros de inseguridad, cambiarle la vida a nuestros peruanos que alguna vez cometieron un delito. Pero también hemos posicionado un mensaje muy claro, aquellos que pretenden extorsionar desde los penales, aquellos que pretenden ingresar materias y productos prohibidos, se les tendrá que aplicar las reglas de disciplina y orden respetando sus derechos humanos. Aquellos que quieren trabajar, que quieren producir, que quieren incorporarse al arte, a la educación y al trabajo, el gobierno les tenderá la mano y tendrán siempre el apoyo del Ejecutivo para avanzar. Nuestro amigo y aliado Hernán Leo es una muestra tangible de lo que podemos hacer en los establecimientos penitenciarios. Lo conocí hace más o menos seis meses y he seguido su trabajo de cerca y lo invité para que dé testimonio, un empresario que tiene establecimientos en lugares donde la empresa privada compite con él y que es un orgullo para el INPE, es un orgullo para justicia y es un orgullo para el Perú. Le da trabajo a otros internos, Renzo Costa, Hernán Leo y otros empresarios tenemos en algunos casos hasta 60 internos en planilla, trabajando de manera formal. SUNAR viene formalizando a los internos en micro y pequeñas empresas. ¿Eso qué significa? Que podemos avanzar en el proceso de resocialización, pero no sólo resocialización, sino que los fines constitucionales son reeducación, resocialización y reintegración del penado a la sociedad. En reintegración tenemos que ponerle mayor énfasis, porque como ha dicho Hernán, salimos con un oficio, salimos con una profesión, salimos con arte. Tenemos el programa orquestando que el Ministerio de Cultura nos viene apoyando constantemente con los profesores, con la capacitación. Tenemos los módulos que instalamos en todo el Perú, que Mincetur nos apoya constantemente y este año nos incorporamos a la exposición de Ruras Maki, gracias a la colaboración de mi hermano Alejandro Salas en esta exposición cuando estuvo de ministro de Cultura. Hoy quiero agradecer, darles la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de las misiones diplomáticas. Ustedes serán nuestros aliados estratégicos porque estamos trabajando con Alejandro Salas como ministro de Trabajo, un plan para incorporar a todos los extranjeros que están en nuestros establecimientos penitenciarios para que trabajen en cárceles productivas. Vamos a mejorar el tema laboral, el tema normativo, para que ellos también puedan incorporarse porque ahora no pueden trabajar por restricciones normativas. Y esta fue una iniciativa que surgió cuando mi hermano Paulo Monroy me visitó un día aquí a Justicia y Derechos Humanos, hicimos un recorrido y me dijo, ¿por qué no nos atrevemos a invitar a todos nuestros hermanos de embajadas, del consulado, para que vean lo que están haciendo? Porque me parece maravilloso. Y gracias, Pablo, por esa sugerencia, surgió en una visita, en una conversación y hoy es una realidad. Presidente, siempre creo que los ministros vamos a cumplir sus encargos, porque usted no sólo viene del lado donde se puede visualizar la necesidad del pueblo, donde se puede sentir el hambre y el frío en la piel, sino que conoce de cerca las necesidades. Y en el INPE hay necesidades. El INPE, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los que están internos en los penales también están incorporados como población vulnerable, de tal forma que ahí hay mucho por hacer. A la empresa privada confíen en nuestro programa de cárceles productivas. Y he dicho siempre en son de broma, encontrarán capacidad instalada, no gastan en servicios, pero además jamás el interno les fallará con el trabajo, porque lo encontrarán ahí trabajando las 24 horas del día, de tal forma que no hay pierde. Entonces, bienvenidos a cárceles productivas, gracias por estar aquí, confíen en nosotros. Cuando un interno se resocializa, todos los que contribuimos estamos seguros y contribuimos también a la seguridad ciudadana. Un fuerte abrazo a todos, que Dios me lo bendiga y a creer en cárceles productivas que nos permite acercarnos un poco más a la realidad en el proceso de resocialización. Muchas gracias. Queridos compatriotas, los esfuerzos que viene haciendo el gobierno peruano para luchar contra la pobreza y la desigualdad, para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, para garantizar la seguridad interna y promover la resocialización de la población penitenciaria, no serán posibles sin la contribución y el apoyo decidido de la comunidad internacional. La pandemia del COVID-19, que en los últimos años ha golpeado a todo el mundo, ha significado un gran desafío para todos los países. Hoy, gracias al esfuerzo conjunto y a una labor concertada de los diferentes estados, avanzamos en el combate a esta enfermedad y hoy en la reactivación económica y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Esa experiencia, esa apuesta por intensificar hoy más que nunca los niveles de cooperación, lo estamos volcando a otros espacios, como es la administración y el manejo de las cárceles, a fin de impulsar la implementación de talleres productivos que conduzcan a la reinserción laboral y a la resocialización efectiva de la población penitenciaria. Yo recuerdo claramente, señor ministro, cuando usted nos hizo un informe de cómo están las cárceles y fue en el despacho cuando hicimos el encargo que esas manos laboriosas, esa inteligencia policía, esos hombres y mujeres que están allá esperando un espacio, esperando una oportunidad, no la podemos dejar de lado. Y ahí, en son de anécdota también dijimos que el preso, aquellos hombres que quieren salir adelante para su familia y para el Estado, no son los que están detrás de las rejas, son otros los presos, los que son presos de su propia ignorancia, de su ambición, de los que no miran más allá de su entorno. Y por eso, ustedes también, queridos hermanos, como nosotros lo tenemos claras acá las cosas. Qué bien que se entienda de que los internos e internas, si bien es cierto, han perdido su libertad, pero no la posibilidad de rehabilitarse, de emprender un nuevo rumbo y un horizonte de vida, por lo que el Estado debe brindarles una nueva oportunidad con la posibilidad de generarse ingresos a través de los trabajos que elaboran en los talleres productivos. Los resultados de este trabajo lo podemos ver hoy en productos de calidad, en madera, artesanía, zapatería, cerámica, confecciones, entre otros, que han sido diseñados y elaborados por internos en el marco de la política de cárceles productivas que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario. Esta es una iniciativa muy valiosa, porque a través de la enseñanza y la experiencia en un oficio, los internos e internas pueden rehabilitarse y una vez que cumpla su sentencia, vivir del oficio aprendido para reinsertarse en la sociedad y sacar adelante a sus familias. En este camino, no puedo dejar de agradecer a los países hermanos que durante la pandemia donaron computadoras para ampliar la atención de telemedicina en los establecimientos penitenciarios, así como los módulos itinerantes de videollamadas conectando a los internos con sus familiares. De igual manera, quiero destacar los convenios de cooperación con las embajadas y misiones consulares acreditadas en el Perú por el traslado de internos extranjeros a sus países de origen, con la finalidad de promover su resocialización en sus lugares de procedencia y reducir el hacinamiento en los penales. Estas acciones fueron de vital importancia para mejorar las condiciones de vida y convivencia de la población penitenciaria. Los trabajadores penitenciarios son el activo más importante con los que cuenta el INPE. Por ello, mi gobierno ha presentado un proyecto para la incorporación del personal a la ley especial penitenciaria. Con ello, estamos atendiendo un pedido postergado por muchos años y donde se verán beneficiarios más de siete mil trabajadores a nivel nacional. Asimismo, venimos luchando frontalmente contra la criminalidad al interior de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, a través de megaoperativos donde participan unidades especializadas del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Señores jefes de misiones diplomáticas y cuerpo consular acreditado en el Perú, quiero agradecer su presencia el día de hoy y deseo que hagan llegar mi saludo a sus gobiernos, a sus países, esperando que nuestros vínculos traigan mayor prosperidad a nuestros pueblos. Ustedes, con su decidido apoyo, se han convertido en verdaderos socios del Perú y de los millones de ciudadanos, especialmente de los más necesitados, de los más vulnerables. Quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme al país y señalar, frente a la pretensión de algunos sectores políticos, de intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas. Ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026. No pasarán ni las actitudes antidemocráticas, ni los intereses mezquinos y subalternos. Confiamos que los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales de nuestro país, se pondrán de lado de la institucionalidad y la gobernabilidad. En la víspera, la misión de la Organización de Estados Americanos que visitó el Perú ha hecho una invocación al diálogo. Mi gobierno, en línea con su vocación democrática, acoge ese llamado y está dispuesto a concertar y a buscar los consensos necesarios para sacar adelante al país. Los peruanos están cansados de las pugnas inútiles que sólo le han hecho daño a nuestra patria y han impedido que podamos concentrarnos en los verdaderos problemas que tiene el país, en las grandes brechas por cerrar, sobre todo para atender las necesidades del Perú profundo. Queridos compatriotas, solamente la unidad nos hace grandes, pero este evento tan importante de ver a un interno que pone lo suyo, que pone lo propio, que pone el interés, pero necesita el resto. Qué bien que la entidad privada, qué bien que el Estado, qué bien que la autoridad nos pongamos juntos para ver cristalizadas experiencias y testimonios como el que acabamos de llamar, ver el día de hoy, un empresario que sale de adentro, decir acá estoy dispuesto, resocializado, útil a la sociedad, a mi familia y dispuesto a trabajar para generar empleo. Solamente unidos hacemos grande a los pueblos. Un abrazo. Muchas gracias. 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 Señor Presidente, pedimos que impulse cárceles productivas, mucha mano de obra, mucho potencial y esperamos el apoyo para hacer grandes naves que vaya a Canamarca, de todo terreno. Igual que la moto, la de todo terreno. Como todo terreno, somos un tío. Muchas gracias por visitar. Todos son hechos con insumos amigables con el medio ambiente. Esto se hace en cárceles. Interna, interno, de insumos penales. Por acá, señor presidente. Por acá, señor presidente. Déjame, déjame. Presidente, presidente por acá. Señorita, por acá. Alejandro Salas. ¿Cómo está? Y con crecimiento. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sé que tienes un adolescente. Gracias. Gracias. De verdad. De todas maneras, para que le gusten, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También, para el doctor. Muchas gracias. Somos los dos. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Presidente, la chamba. Presidente, presidente. Este es el trabajo de artesanía tapiana. Sí. Y al final del regancho. Estos son los trabajos que elaboran. Y usted ve todos los trabajos. Artistas urbanos nos pertenecen ya a la marca y nosotros los podemos elaborar en frente. Ahí está. Ahora, muy aparte de esto, además, de que se vea esto, de repente, todo colorido. Muchas gracias. Y está temperado para que lo pueda tomar. Y disfrutar. Con sabor a chamba. Con sabor a chamba. Gracias, gracias. 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 Nos love. Nosotros toclamos este café. Y estamos en una alianza con los chicos que producen hidrativa en el canal todo caso. Gracias. ¡Auten vivir ante! Adelante. Gracias. Cuídense. 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 A veces uno se siente impotente en ciertos momentos Pero al fin y al cabo hay un Dios que nos juzga Yo sé que ustedes, desde el espacio donde están, hay que seguir adelante De verdad me conmueve y yo veo en usted tanta fortaleza Fuerza, queridas hermanas, a seguir adelante este país Gracias por ver el video